Cuando hiciste la canción Just Another Day, que bueno, ya ahí ascendiste como al monte Everest. ¿Cómo cambió tu vida? ¿Cambiaste como persona después de esa experiencia o a partir de esa experiencia? Yo creo que yo no cambié como persona cuando co-escribí Just Another Day. La escribí con un amigo mío con quien fui a la high school, a la secundaria, Miguel Morejón. No consideré que era algo como que una revelación del momento, no, era parte del trabajo que yo hacía todos los días. Que era, cuando sí estaba en casa, era reunirme con mis escritores, con mis socios, con mis colegas y escribir. Y era el estudio, ese es el demo. Sí me acuerdo el día que escribí la canción y me acuerdo de que me gustó la canción, la escribimos en menos de media hora. Y después, poquito a poco, Emilio me dijo, mira, la canción está gustando, pero mi vida seguía igual. Música, estaba de Gira con Gloria, trabajando, estaba aquí en Miami, haciendo muchas cosas. Música, estaba de Gira con Gloria, y ya no puedo más. Ya me es imposible soportar. Otro día más sin verme. Y cuando comenzaste a ser famoso, ¿eso te ayudó con las mujeres? Sí. No, especialmente, mira, especialmente para un chico que era tímido. Imagínate, yo, la música, la conexión de ser cantante, y estaba hablando ya cuando yo estaba trabajando aquí en Miami, porque hice tantas cosas aquí en Miami, trabajando en los clubs, en los estudios. Definitivamente fue, me abrió las puertas a mi propia personalidad. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!